Hola que tal, me da gusto saludar a todos ustedes a través de este video, le mando un fuerte abrazo a la distancia, me presento soy Gerardo Quimí, muchos me conocieron como Mosquito, bueno pero yo le abri y le puse EnQ, B-Boy EnQ, soy del grupo Logo Origina Face Crew y aprovechando le mando un saludo a todos los que representan este grupo. Y recordemos que soy de la tercera generación que viene practicando este estilo de baile que es el Breaking, la cultura Hip Hop y me despido deseándole unas bendiciones para todos ustedes, que la paz, que sabemos que es Jesús, gobierne su vida y la edificabilidad.